A continuación, una nueva emisión del sorteo al motilón, la suerte de nuestras raíces. Hoy nos acompañan los delegados de la Lotería de Cúcuta, Control Interno de la Gobernación de Norte de Santander y Apuestas Cúcuta 75, JJ Pita y Compañía. Señores delegados, ¿autorizan el sorteo? Autorizado. Muy bien, mucha suerte a todos los apostadores. Vamos a proceder a jugar las balotas. Mientras tanto, les contamos que previamente se realizaron 10 presorteos. Asimismo, las balotas fueron pesadas y verificadas. Recuerde hacer su apuesta en el punto más cercano a su sector. Vamos a conocer los números ganadores para esta noche. Iniciamos con el 4. Seguidamente, 1. A continuación, 6. Y terminamos con el 0. Ganadores con el superpleno, 41-60. Ganadores con el pleno, 1-60. Señores delegados, ¿es correcto el resultado? ¡Felicidades a todos los ganadores! La cita es mañana a las 3 de la tarde en un nuevo sorteo del Motilón, La Suerte de Nuestras Raíces. Recuerde seguirle apostando al chance legal. Así generamos empleo y salud para la región. ¡Feliz noche!